qué tal amigos hoy vamos a hablar acerca de los animales de la granja para esta actividad yo sugiero una camisa de médico como la que tenemos aquí color verde que es muy común encontrarla en las tiendas donde vendan uniformes para diferentes profesiones y esta bata es muy común en los veterinarios son las enfermeras que trabajan en los hospitales de animales de ahí surgió la idea en los animales de la granja tenemos por ejemplo el ganso el potro la cabra o la chiva el cerdo el puerco la vaca el gallo la yegua el pájaro el buey aquí tenemos la granja que es el título de la unidad el perro el pato el caballo el ternero y los pollitos para los estudiantes es muy llamativo o les llama mucho la atención cuando entran al salón de clase y ven que el maestro está usando esta camisa o este delantal de de doctor con los animales de la granja es una buena motivación para que los niños aprendan el vocabulario y aprendan las funciones comunicativas que se están trabajando recuerden que este es un pdf que yo tengo si usted desea tener este pdf para hacer su camisa de veterinario mándenme un correo primero se suscriba a mi canal por supuesto luego me mandó un correo me dice raúl quisiera tener el pdf los animales y con mucho gusto se lo hago llegar para que los imprimas y decore su uniforme de veterinario así que es una muy buena actividad a los estudiantes les gusta bastante y va a estimular el aprendizaje de cualquier función que estemos trabajando bueno una vez más muchas gracias por ver este vídeo espero que también hagan su delantal perdón antes de cortar este vídeo quiero recordar que yo este lo hice con grapadora hay que tener un poco cuidado si usted tiene otro elemento para pegarle que sea duradero sea permanente también lo puede hacer así que tenga mucho cuidado con las grapas bueno ahorita sí muchas gracias por ver este material espero que ustedes se suscriban a mi canal me manden sus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego amigos